Buenos días, mi nombre es Blanco Armando Anábala, vengo con la compañera Dayana Naira y el compañero Daniel Zamora. El proyecto que vamos a presentar se basa en una sirena de aso. Eso es lo que hace, bueno, vamos a presentar primero los elementos. Los elementos son, el compañero Daniel va a decir. Un rebostata, una fotocelta, un tría, un transistor, seis resistencias, un circuito integrado, N-555, dos condensadores, un relé, un diodo y un puente rectificador. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, aquí la compañera le va a decir en qué se puede, en empresas, en casas, en qué ocasión o en qué cuidado. Lo siguiente se lo va a explicar la compañera. ¿Para qué funciona esta alarma? La alarma funciona, por lo menos, en ejemplo, que usted pueda salir, tenga inquietudes para salir rapidamente para su casa, con solo tocar, en el tacto de la mano, usar moverlo, la alarma se va a activar. O sea, que si usted quiere, adquiere, que se va para la calle y no puede dejar la casa sola, puede poner una alarma sencillita, sin ninguna cuestión de tener que poner un vigilante en cualquier momento. Eso se puede utilizar también como en las grandes empresas, en la casa, en muchas partes, en donde se requiera el funcionamiento de una alarma. Bueno, esto también se basa también en las grandes empresas, donde se utilizan muchos, lo que son joyas, lo que son dinero, lo que son documentos importantes. Esto lo que hace es un favorecimiento a la empresa, ya que no es un, ya que es... No oscurezcan tanto, den luz, es una especialidad en que esto es más tecnológico y más del cuidado. Pásenle la mano. Al pasar la mano, no, no, no. La alarma se activa, esto hace que... Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Así queda mejor. Bueno, despidimos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, esto le agradecemos por habernos atendido aquí en el proyecto de electrónica, es algo un favorecimiento para todos. El grado es así con la muchas gracias, porque es un proyecto definitivamente muy tecnológico.